Si sospechas que tu pareja es gay, puedes tomar en cuenta los siguientes puntos, checa. Un hombre que desea a otro hombre probablemente no esté muy interesado en tener sexo contigo y no suele ser quien tome la iniciativa para tener o una intimidad. Pero ahora solamente cuando tú lo busques, pero además suelen ser homofóbicos en apariencia para poder ocultar sus preferencias sexuales. Este es entre muchos otros tips que te vamos a ir compartiendo. ¿Le corra de su casa a su mujer después de confesarle que la engaña con otro hombre? Pues no, no es fácil que si mejor se vaya él. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues ya no estarías a gusto con tu pareja o con esa persona. Pues es válido porque le tiene la confianza, pero tanto como pareja tenemos que tener límites, entonces el límite entre la mujer y el hombre, pues creo que ahí definiría él, ¿no? Con quién desea quedarse. Bueno, pues el tema de hoy es descubrí que mi pareja es gay, simplemente tiene otra preferencia sexual. Y yo te preguntaba antes de ir a la pausa, Jorge, si en algún momento dudaste cuál era tu preferencia o quizá intentaste probar para ver si podía ser posible que, no sé, que cambiaras de parecer o que quizá pensaras que estabas confundido. Siempre tuve la preferencia, en mi argumento siempre lo tuve. O sea, ¿siempre lo supiste? Anteriormente yo tenía a mi esposa, estuve con mi esposa, fue una relación muy difícil, se iba de fiesta. Pero a ver, ¿cuándo la conociste? Es que no quiero justificarme, pero es que ella se iba de fiesta, me dejó a mi hija, prefirió la fiesta, a sus amigas y demás, yo me tuve que hacer cargo de ella. Entonces también yo me entregué hacia ella, también supe qué era el amor, entregarme directamente con ella. Ahora me estás confundiendo más, porque lo que yo te pregunté no tiene nada que ver con la respuesta que me estás dando. O sea, yo lo que te pregunté es, en el momento en que tú conoces a la mamá de tu hija, ¿correcto? ¿Te casaste con ella? Nos juntamos. Bueno, vivieron juntos, pero crearon una hija. ¿Te enamoraste de ella? Me enamoré de ella. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Estuvimos cuatro años. ¿Te gustaba tu esposa? Me gustaba directamente, me gustaba como mujer, me gustaba sentirla, me gustaba el cariño, el respeto, pero después de un tiempo ella empezó a cambiar, a no hacerse cargo de mi hija, a irse a fiestas con sus amigas y demás. Yo no sé si sea un problema lo que yo siento, pero yo lo que quiero es a un hombre. Después de un tiempo le cambiaste a ella también. Yo quiero a un hombre. No, es que es lo que yo te estoy preguntando. O sea, desde el momento en que estabas tú enamorado de tu esposa, ¿también te atraían los hombres? Así es. ¿Entonces eres bisexual? Sí, podemos decirlo que es un término bisexualidad, sí. Pues si te gustan los dos géneros, sí, ¿no? En general podríamos decir que las personas que pueden sentir atracción física y emocional, tanto por hombres como por mujeres, ojo, no quiere decir que te gusten todos los hombres, ni todas las mujeres, ni siempre, pero que tienes esta posibilidad de vincularte en ambos sentidos, podríamos decir que es una persona bisexual. Sí. Pero bueno, ahora en el abanico de múltiples colores podemos encontrar muchas formas en que las personas sienten atracción. Sí. Incluso es probable, no lo sé, tendríamos que platicar, Jorge y yo a largo y tendido en una sesión terapéutica, pero probablemente tú te sientes cómodo con las mujeres a nivel afectivo, emocional, te sientes vinculado desde esa parte y sientes más atracción física o sexual por hombres, porque también puede ser que tengas esta parte un poco dividida, digamos. Pero eso no es tampoco anormal, ¿eh? Cuando hablamos de las múltiples formas que los seres humanos podemos vincularles, vincularnos incluye todo. Así es. Lo importante aquí es que tú fueras claro con tus parejas. Porque ahí sí, y es a donde yo quiero llegar, Jorge, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, ojo, sino que para mí sí es bien importante definirse, porque a partir de ahí, pues dependen muchas otras cosas. Yo creo que todos los seres humanos en el universo merecemos ser felices. ¿Cómo? Como se nos pegue la gana. Porque si tú prefieres a un hombre y te has limitado a sostener una relación sexual con un hombre, por el que dirán, Dios mío, pues qué mal estás haciendo. Además, mi vida no ha sido fácil. Mi vida no ha sido fácil, Rosy. Pues me imagino que no. Yo fui abandonada por mi madre desde que tenía un mes de niña. ¿Y con quién te dejó? Me dejó con mi abuela y con mi tío. Mi papá viajaba mucho por negocios. Me fui a un internado, trabajé desde que tenía 15 años, trabajaba y estudiaba. Y finalmente, pues estuve en un internado un tiempo. Después salí trabajando en ese inter, pues conocí al que fue mi esposo. Me casé con él. El papá de tus dos hijas. El papá de mis dos hijas. Tuvimos una relación normal. ¿Dónde está él? Él se fue a Estados Unidos, pero después regresó. Lo que pasa es que el papá de mis hijas, pues era flojo. Era flojo y mantenido y no le gustaba trabajar. Y tú le facilitaba. Yo trabajaba mucho. Tenía dos trabajos y realmente, pues yo sacaba a la familia adelante. Entonces después dije, no, el amor no es para mí. Me dediqué a trabajar, a poner mi departamento, a cuidar de mis hijas, a salir adelante sola. Hasta que después de un tiempo, pues aparece Jorge. Me lo encuentro en un restaurante, estaba yo con mi hija. Y me empieza a pretender. Y me empieza a cortejar un año de noviazgo hermoso. Flores, atenciones. Te ilusionaste. Me ilusioné y me lo creí. Yo pensé que era real. Oye, te lo creí. Ay, eso de te lo... me lo creí, se me sonó muy fuerte. Sí, porque ahora veo la realidad y me duele mucho. Me suena más fuerte porque... ¿Tú cómo te defines? ¿Tu autoestima cómo está? Estoy desesperada. Tengo una hija grave en el hospital. Me quiere echar a la calle. No tengo dinero ni para pagar una renta. Ni mi dinero. Y ahora vete de mi casa porque ya no me gustan las mujeres. ¿Ahora quiero un hombre? No, no es justo. Yo me estoy refiriendo a cuando te ves en un espejo. ¿Te gustas o no te gustas? Yo me quiero, pero... ¿Segura? Pero me duele... Me duele ver todo esto. Yo he estado muy deprimida. Con todo esto, estoy muy mal. Me siento devastada. No tengo ganas de nada. Es que me... Créeme que cuando te escucho me mueves muchas cosas porque... Yo siento que si tienes que trabajar en tu autoestima, pero muy fuerte. Porque imagínate, si no te gusta lo que ves reflejado en el espejo y si tú eres una mujer que está dispuesta a jugarte absolutamente todo como si estuvieras en una mesa de pócar. Y tienes una casa y estás ahí vaciando la casa, lo que te costó toda tu vida tener por algo que no sabes si puede ser o no puede ser. Habla de una autoestima muy baja y eso es bien peligroso. Yo te di todo mi amor, mi confianza. Pero yo te protegí, yo te protegí, tanto a ti como a tu hija. No puede ser así. Ya reconozco mi error y te pedí perdón. Pero yo te quise. Y ahora vete a la calle, ¿no? Necesito que te vayas. No, Jorge. Necesito que te vayas. Fíjate que estás muy equivocado. A ver, la casa es tuya. El departamento es mío. A nombre tuyo. A nombre mío. ¿Qué pasó con el dinero que te dio Liliana de la venta de su departamento que dijiste supuestamente, bueno, supuestamente porque no me consta que tú ibas a hacer negocios con ese dinero y demás? ¿Qué fue de ese dinero y dónde lo invertiste o dónde quedó? Nosotros tenemos un acuerdo. Déjame ir nada más a un consejito. Regreso para que lo expliques ampliamente y también para conocer a Michelle, que yo creo que estaría bien producción que la fuéramos invitando a que entre mí.